¡Maguay! ¿Qué onda Pepe? Hola. Hola. Oye, viene Janet Valenzuela. ¿La puedes pasar, por favor? Sí, sí, sí. Hoy invité a la oficina a Janet Valenzuela, directamente de Delicias Chihuahua, gran acordeonista, muy buena cantante regional mexicana. Hola. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto conocerte. Igualmente. Ya en persona. Gracias. Por ahí, perdiendo el tiempo en las redes sociales, resulta que encontré a una chica que ya tiene bastantes fans y además es una gran acordeonista y cantante. No sé, algunos de ustedes la conocerán. Yo la acabo de descubrir. Se llama Janet Valenzuela y hoy está con nosotros. Fue en las redes, ahí en el Instagram, más bien donde te empecé a ver y puede ser que en YouTube. No me acuerdo cómo entré en contacto con tu contenido. Felicidades. Con mi babota. Cuéntame, ¿cuántos años tienes en esto? Porque tocas muy bonito el acordeón. Me sorprende positivamente tu edad con tu habilidad. Muchas gracias. Tengo 13 años en la música. Sí. Y tengo 9 años con el acordeón. Ok. 9 años con el acordeón. ¿Y antes qué hacías? ¿Solamente cantabas o tocabas otro instrumento? Empecé con el bajo y la guitarra. Con el bajo y la guitarra. Y un día llegó mi papá y me regaló un acordeón. Los del acordeón ganan más que te dijeran. Sí. No, me dijo, no, dale, mira, es un instrumento. No, me convencí con la frase de no hay casi nadie que toque el acordeón. Mujeres que toquen el acordeón. Sí, me dijo, la única era Priscila y ya no está. Y a mí me gusta hacer como que siempre así cosas diferentes. Y fue con la frasecita que me convenció. Te apasionaste con esa onda. Me encantó, me encantó. ¿Cuántas horas practicabas al día o practicas? Ahorita, de verdad. ¿Tocas poquito? Bien poquito porque trabajo. Entonces casi no me da tiempo. Porque trabajas, aparte de la música, trabajas en otra cosa. Sí, trabajo en Heineken. En la servicería Heineken ahí en Chihuahua. Ok. O sea, asistente del director. Ok. Y combino las dos carreras. Entonces luego el horario de la planta, pues me consume casi todo el día. Entonces llego y pues ya alcanzo a darle de que una hora, media hora. Si es que llego, pues descansada. Porque si es fatigante nueve, diez horas estar. Es de que te levantas, te alistas corriendo. Y a mí que siempre se me hace tarde para todo. Y llegas y a veces sí llego ya nada más queriéndome dormir. Ahorita sí estoy tratando de disciplinarme. Un poquito más levantándome más temprano. Le doy una hora y cinco y media. Pero ya tocas muy chido. O sea, que más. Nomás es como para no desacostumbrarte. No, pero siempre. Bueno, yo siempre soy bien perfeccionista. Y sí trato de dar cada día más de mí. Sí se trata de. Y la música es infinita. Nunca terminas de aprender. Entonces, este. Sí. Siempre hay algo que mejorar y hay algo que aprender. Entonces hay que darle. Tu acordeonista. O tus acordeonistas favoritos. Los que más sigues. ¿Quiénes son? Eldaray y Nacho Hernández. Ándale. Fíjate nada más. De hecho, yo empecé a tocar esta música por Eldaray. Eran alteños en aquel entonces. Claro, cómo no. Y empezaba también Julión. Sí. Andaban sonando la de. Y si ha venido. Que otra vez le dé cariño. Vaya sé por donde vine. Sí. Esa rolita andaba y los salteños andaban con el foco y con todas esas rolillas que les pegaron. Este. Y pues Chalino a mí siempre me gustó. Y a Nacho Hernández yo lo sigo mucho. Ya después fui conociendo más del acordeón y ya obviamente sigo a Juan Villarreal, que es mi padrino. Ah, qué buena onda. De nombre y a Ramón Ayala, claro. Pero sí, mis inspiraciones así de aprender, de querer fueron Eldaray y Nacho. ¿Cómo fue? Entonces él te puso Janet Valenzuela. Él me puso La Crótala. ¿Qué es eso? Que es como un, como un sinónimo de la reina del acordeón o algo así. Qué locos tan querido Juan. Hablé con él hace unos días. Es muy, me regaló un libro y paso el viejo. Sí, sabe muchísimo a la historia del acordeón. Él te la sabe. Sí, 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 sí. No conozco personas más apasionadas por el acordeón que él. Sí, sí, sí. Y como que no le gusta, o sea, como que parece que hace las canciones para que nadie más las pueda tocar más que él, ¿no? Sí, así, así como que con ganas de que nadie las haga. Las cosas juegan en contra realmente de la popularidad. Este, esa es la realidad, ¿no? Sí, y no las hace tan digeribles para el público. Tienes que tocarlas más sencillas para que el público las entienda más rápido y además para que la puedan tocar en los restaurantes y en cualquier parte. Sí. Los grupos las empiecen a hacer más populares. Es correcto, sí, sí, sí. Ah. Pero, pues bueno, a mi padrino le gusta complicarnos la vida a todos los acordeonistas. Ramón Ayala, ¿lo conoces? ¿Has platicado? ¿Has tocado con él? Sí, fíjate que me tocó andar de grupo y yo tras él en Ciudad de México y él estaba en su van, ahí estaba esperando entrar al hotel y llegué y yo me le planteé y le toqué una canción con el acordeón, ya hace como que sería unos cuatro o cinco años yo creo. Y es la única vez que lo he visto, es la única vez que lo he visto. Me regalaron este disco tuyo, este, esta soy yo. Estuviste ya grabando profesionalmente con una compañía, con Remix, que es una importantísima compañía de Monterrey. Sí, así es. Estuve un ratito trabajando con ellos, este, luego ya pedí mi separación, mi liberación y ahorita estamos independientes. No he sacado disco, estamos trabajando en las producciones porque, como te comentaba al inicio, soy muy, muy especial para seleccionar los temas. Necesita, desde que empiece a escucharlo, conectarme con algo. Por ejemplo, este, hace poquito saqué un sencillo que se llama Cuando empieces a extrañarme. Es un tema inédito que me dio el compo Moreño, que le mando un beso y un saludote. ¿Y quién es él? El acordeonista Julián Álvarez. Ah, cómo no. El compo Moreño, sí. Claro, por supuesto. El Moreño me dio ese tema y ese tema se escribió en base a una historia real mía. Ajá, ok. Este, yo sufrí violencia psicológica en el noviazgo. Ok. Creo que es un tema que no había hablado nunca en una entrevista. A ver, cuéntame. Este, y me hiciste, y me, al grado de que dejé la música dos años. Ajá. Que es lo que más me apasiona. ¿Tiene muchos celos tu, tu expareja? Celos, este, bajo autoestima, obviamente, y empiezan con cosas y la familia no me quería, que porque la carrera y que le iba a poner los cuernos. Me iba a ayudar a gira, que era cuando andaba con Remix, y a él le hacían comentarios tipo de que, oye, no te pesa mucho la espalda con los cuernos y yo allá muriéndome de hambre porque pues no alcanzas ni a comer, que cuernos ni qué vas a andar poniendo, ¿no? Pero, este, sí había muchas cosas y eran temas como, tipo, híjole, pues no pudimos pasar nuestro primer mes juntos. Ah, que, como manipulación. Sí, era manipulada. En la psicología se le llama vampiro emocional. Ah, ok. Este, porque sí me mandó a terapia. Yo me enamoré bien cañón, duré un año con él y ya cuando cortamos, pues, me di cuenta. ¿Qué le viste, digo, para todos los candidatos que están viendo? ¿Quién sabe? ¿Qué le viste más o menos como para que apunten ahí? No, me sabía lavar el coco, pero ahorita ya los que han intentado ya no les jala, ya no les funciona. Bueno. Lo de la lavada del coco, ya lo demás, quién sabe, ¿verdad? Ah, está bueno. Sí, no, eh, no sé, me fijo mucho en la personalidad de la gente. Él aparentemente me apoyaba, pero no, me explico, sí te apoyo, pero no, tu carrera no nos permite ir al cine, no podemos ser una pareja normal. O sea, y viví ese tipo de, no me dejaba ponerme short. Es que, es que, eh, tener una, un, siendo artista, especialmente las mujeres, tener una pareja, si para los hombres es difícil, para las mujeres es mucho más. Muy, muy difícil. Y me gustaría como que, como que, que vieran que sí se puede y busquen ayuda y psicólogo y todo, yo digo, a mí me, me tocó, lo hice y, y se puede salir y es más, ponte más buena y vete al gym y. No, a mí mi vieja me tiene bien domado, nada, que violencia psicológica, ni que nada. El que sufra la violencia. Sí, soy yo. Este, me voy a identificar con tu canción. No, y, bueno, yo hablo de las mujeres, pues, porque yo soy mujer, pero no, también los hombres, ¿eh? También hay mujeres, o a ver mujeres muy, muy cabrones. No, claro, yo creo que ahí andan más o menos dándose, sobre todo en estos tiempos. Sí, sí, ya está en la par, ya no se sabe. Sí. Sí. Este, a mí puedes anotar unas canciones para que los que no te han oído, este, pues, sepan de qué estamos hablando y, este, por qué te quise invitar y siempre muy agradecido que estés aquí. Bueno, pues, mi querida Janet, qué chido que, este, tengo oportunidad de escucharte aquí en vivo, la gente también, que te sigue bastante por, por las redes y, y, pues, estarías animada a dejar ya tu chamba como asistente ejecutiva ahí del director de la Génica en uno. Perdón, jefe, sí, lo siento, jefe, pero sí, 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 sí. Le darías como quiera su tiempo para que encuentre a otro. Sí, sí, claro, sí, 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 digo. Eh, pues, vamos a escuchar esta, eh, que se llama... Oloracuch. Oloracuch, venga. Por ahí se renta una casa, sé que se roban la luz. Y muy poco abre la puerta porque salió Oloracuch. Un kipi aceptó agarrar billetes y dio matitas. Es de la mota más fina, jamás deberán semillas. Muy buena interpretación. Es difícil que a las mujeres les creamos las canciones así bravas o las canciones sobre la mota. Sin embargo, algo tiene Janet que sí contagia, que sí conecta esas letras con su personalidad. Los clientes van aumentando, más casas hay que comprar. Los clientes piden y pagan y muchos quieren comprar. Oye, Janet, pues tienes, está bien vivo aquí, subí la transmisión para la gente de, pues, te van a saludar. Muchos que te conocen, otros que no te conocen. Que tocas muy chido. Gracias. Estás muy bonita. Gracias. ¿Cómo te llamas tú, carnal? Gerardo. ¿De dónde eres tú, Gerardo? De Chihuahua, Chihuahua. De Chihuahua. Ahí quedó. Este, Janet, ¿qué otra rolita nos regalas? La de Te Puesto, si quieres, es la que viene ahí en el disco. Tiempo. Le empecé en el otro tono. No. Ayer que te vi pasar, el brazo de aquella mujer, en tus ojos pude mirar, que no me dejas de querer, que vivimos tú y yo, no lo vamos a olvidar, somos cómplices de un gran amor, por eso nadie ocupará mi lugar, si quieres, te lo puedo apostar. Te apuesto un millón de abrazos, que cuando la abrazas te congelas por dentro, te apuesto un millón de besos, que cuando la perezas te falta mi aliento, te apuesto un millón de estrellas, que cuando estés con ella te sobra el tiempo, te apuesto todo porque es la única forma de recuperar mi vida muerta, te apuesto todo porque sé que te mueres, por perder la apuesta. La clásica canción de Ardido, donde le deseas mal a la persona que te dejó, solamente que para cuando le vaya mal, regrese contigo. Esto es lo mismo, pero está dicho de una manera muy especial y muy bien cantado. Se llama Te Apuesto. Muy bonita, ¿de quién es esa rola? Esa es de Ray Román, él compuso cuatro rolas de las que vienen en ese disco. Ajá, alguien me lo presentó, me pone muy chido. Pero ahorita, digamos que ya tienes material nuevo. Este material lo grabaste hace ya... Fue en el 2015. En el 2015, ¿no? Pues ya hace rato. Sí, ya hace ratito. ¿Y cuáles otras grabaciones tienes recientes? Tengo la de Cuando Empiezo a Extrañarme y Mi Eterno Amor Secreto. Lo hicimos por ahí un cover a Mi Eterno Amor Secreto tipo balada con acordeón. Ok, ok. Y parece ser que sí gustó mucho a la gente y también la de Cuando Empiezo a Extrañarme, que es un tema del compa moreño, como te mencionaba ahorita. ¿Y es de lo más reciente, Cuando Empiezo a Extrañarme? Sí, esa la saqué hace que será unos tres meses, yo creo, la versión más pequeña. ¿La podemos subir? Sí, claro. Vamos a darle. Gracias. Estamos en el... Va. Cuando veas que no te busqué, cuando empieces a extrañarme, Tú verás que llegó el día, que he salido de tu vida, y ya no voy a rogarte. No he sufrido por tu culpa, destrozaste mi cariño. Cuando veas que no te busqué, cuando veas que no te busqué, cuando empieces a extrañarme, No verás que no te busqué, cuando empieces a extrañarme, no significarás nada. Y aunque ahora estoy muy triste, yo te olvidaré mañana. Una mala experiencia en el amor, como la que tuvo Janet Valenzuela, está sirviendo para compartir una enseñanza con las personas que pueden estar en este momento involucrados en una relación tóxica, que tienen una pareja que está manipulándolos, manipulándolas. Chequen ustedes lo que nos platica Janet sobre eso y cómo salir adelante, ser tú mismo y dedicarte a lo que tú quieres. Esa la sacamos. Muy buena esta canción. Gracias. Se la sacamos versión mariachi y versión ruteña. Qué padre. Ahí tienes un video oficial y todo el rollo. Sí, todo ahí está. Es el que te digo que estaba basado en mi historia real. Estoy sudando. Estaba basado en mi historia real y ahí está el video. Buenísimo. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias otra vez. Un gustazo. Ya está. Gracias, compadre. Mucho gusto conocerte también. Gracias. Janet Valenzuela tiene todo y más para triunfar en esta carrera de la música. Creo que fue un acierto invitarla para que la escucharan, quienes no la conocen. Toca un instrumento, está bien bonita, canta chido, tiene una historia que compartir. Definitivamente su carisma traspasa las pantallas. Así es de que le deseamos toda la suerte a Janet Valenzuela. Seguramente será una gran estrella del regional mexicano. Pues, como siempre les decimos, cariñosamente, suscríbanse, cabrones. Qué están pensando, qué están esperando. Y lo que también les quiero pedir es que me recomienden por ahí algunas chicas que estén teniendo éxito, que ya tengan seguidores, que sean estrellas, ya sean las redes sociales o en las emisoras de radio y televisión, para tener más invitadas de sexo femenino aquí en Pepe's Office. ¡Gracias! ¡Gracias!